Nos encontramos en Río de Janeiro en el marco de un foro muy importante para poder hablar de las dinámicas de las relaciones sur-sur, pero también de las lógicas de integración de nuestra América. La verdad que hay paneles de lujo y tenemos el placer de recibir aquí en el set improvisado de Claxo TV en Río de Janeiro, a Lucía Marina dos Santos, es diputada estadual por Río de Janeiro del MST. Lucía, gracias por estar en Claxo TV. Buenas noches, en realidad. Lucía, ¿cuál es la importancia de tener una mirada de integración regional en Latinoamérica del Caribe? Yo creo que estamos viviendo un momento muy importante para actuar en el sentido de construir esta integración latinoamericana y Caribe. Principalmente porque hay un interés muy grande del capital, de las grandes corporaciones internacionales que están con un mirada muy grande sobre los bens de la naturaleza que tenemos aquí en América del Sul, en América Latina y en Caribe como un todo. Entonces, lo que tenemos hoy disponible de tierra, agua, minérios, floresta, sementes, de la biodiversidad como un todo. Y después, la cultura, los pueblos que tenemos. Entonces, tenemos gente muy alegre, muy felices, muy trabajadoras, o sea, que producen. Y el capital, pocas empresas están queriendo se apropiar de esto para transformar solo en lucros. Entonces, desde el punto de vista de los pueblos, por eso, como diputada, pero también como integrante del MST, como miembro de los movimientos sociales, la importancia que tiene de los pueblos, los movimientos sociales, populares, hacerse este proceso de integración en el sentido de garantir que los bens de la naturaleza, que los bens naturales que tenemos disponibles en nuestro continente sejam colocados a servicio de las poblaciones, sejam colocados a servicio de resolver los problemas que la humanidad tiene, que la nuestra región tiene, que la América Latina y el Caribe tienen. Y acredito eso, veo eso, que podemos hacer dentro de un tripé organizativo, que garantimos un proceso de lutas massivas en conjunto con los países, que tenemos que hacer un proceso de formación política ideológica junto y, sobre todo, a construcción de un proyecto de desarrollo latinoamericano y caribenha que garanta eso, la soberanía de los países, la soberanía de la región, la soberanía de los pueblos, que garantimos la soberanía alimentar dentro de un proyecto de producción sustentable, agroecológico, etc. Entonces, creo que estamos viviendo en un momento en que hay un avance de los sectores más conservadores, y creo que Argentina es un ejemplo muy fuerte que estamos viviendo aquí, del lado del Brasil, pero también hay un momento, en ese momento, un espacio, creo, importante para la organización y articulación de los pueblos para la construcción de un proyecto de soberanía del continente. Marina, ¿cómo se hace para pensar en un proyecto latinoamericano y caribeño que sea una política de Estado y no de gobierno, y que cambie para que cada tres, cuatro años esté cambiando, lograr tener a lo largo del tiempo una lógica de integración? ¿Cuáles pueden ser las alternativas para poder construir eso? Yo creo que el ejemplo de este simpósio, de realización de este encuentro en esta semana, en estos días aquí, en la Universidad Federal del Rio de Janeiro, que es un simpósio internacional, justamente con este tema de la integración, este simpósio trae un desenho que creo ser muy importante para nosotros hacer este proceso de construcción, porque aquí se juntó la institucionalidad, o sea, la representación de gobiernos que componen secretarias, ministérios importantes en diversos países diferentes, no solo de América Latina, pero en India, China, Japón, como, en fin, los integrantes de los BRICS, ¿no? Entonces, tener la institucionalidad junto, tener junto a academia, la universidad, traer el conocimiento académico, traer el conocimiento de la ciencia, de la tecnología, la universidad, la academia tener este lugar de hablar de los desafíos que tienen también esto, ¿no? Y tener también la presencia de los movimientos sociales, entonces, tener esta conjunción de la institucionalidad, de la academia y de los movimientos sociales, o sea, el conjunto de la sociedad civil debatiendo, avaliando, pensando juntos, pero también construyendo propuestas concretas que pueden apoyar, que pueden ayudar, ¿no? en un corto, medio, plazo, digamos así, como que nos podemos ir avanzando en este proceso. Marina, por último, hablaste de los movimientos sociales, sabemos no solamente de los dinámicos que son, sino de lo importante que son para la transformación social real. ¿Cuál es el significado de los movimientos sociales en Brasil? a la hora de ponerle el freno a Bolsonaro, de transformar y de volver a construir un Brasil más inclusivo con un gobierno diferente. Yo veo que hoy el movimiento social en Brasil tiene dos puntos significativos y más importantes. El primero es defender la democracia institucional. O sea, la democracia que tenemos hoy en Brasil, en el conjunto de América Latina, no es perfecta, no es completa, pero tiene que ser defendida. Tenemos que nos livrar de cosas peores que están por ahí, que están creciendo en el mundo, que vivimos hasta recientemente en Brasil, que Argentina está viviendo ahora. Entonces, es necesario defender la democracia institucional y los movimientos sociales tienen un papel fundamental en eso, en la organización popular, en la defensa del pueblo y etc. Y el segundo es aproveitar las janelas que tenemos en este momento de un gobierno más abierto, de un gobierno más democrático para realmente construir una democracia popular. Entonces, defender la democracia institucional, pero construir espacios reales de la democracia popular, en que el pueblo tenga realmente espacios, lugares donde pueda reflejar sobre su realidad, donde pueda propor las transformaciones, las políticas, lo que es necesario desde su comunidad, de su lugar de trabajo y que el pueblo pueda también cobrar para hacer llegar, de hecho, a política pública, que él tenga espacio para hablar, para opinar, pero también para decir sus opiniones. Entonces, creo que estos son los momentos importantes, los dos factores más importantes que veo del movimiento popular en Brasil. Y en el nivel general de América Latina, creo que tenemos una gran herramienta hoy que parte de Argentina, que es el Papa Francisco cuando hace la síntesis de los tres T's, cuando dice que ningún trabajador puede quedar sin tierra, sin teto y sin trabajo. Entonces, hoy la esencia del movimiento popular en Brasil, en América Latina, en el mundo, es luchar por tierra, teto y trabajo. Marina, un placer enorme. Gracias por este tiempo, porque sabemos que estás apurada, pero gracias por quedarte y darnos tus palabras para ayudarnos a pensar, pero sobre todo para revalorizar los movimientos sociales que tanto bien le hacen a las dinámicas transformadoras y de lucha en Latinoamérica. Gracias. Gracias a ti, fue un gusto también poder... Gracias a ti, fue un gusto también poder...